Ay déjame decirte que Ha cambiado mi mundo en el momento exacto Oye déjame decirte que Ha cambiado mi vida y todo lo ha cambiado Porque no mandó muy bien En cosas del amor Poco un día mi corazón Alguien se la entregó Pero lo volvió a papel No volvió a creer Dice algo con tu flor Que el sol se me apagó Pero al fin llegaste tú Al cambiar mi vida con tu amor A volverme loco el corazón Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Y te has convencido en mi ilusión Y en la cosquillita la emoción Que es lo que se me arroba Y dónde estabas Que hace rato te necesitaba A ver rato me dolía el alma Pero todo se cambió Gracias a Dios Pero al fin llegaste tú Y te has convencido en mi ilusión Y en la cosquillita la emoción Lo que yo soñaba Lo que yo soñaba Oye, Robert Oye, Robert Oye, Joaquín González Escucha a tu hijo ¡Gracias! 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 Repítelo! Repítelo Repítelo ¡Gracias! 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 Eso ¡Gracias! Desde que llegaste tú, nunca me has sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú, que no puedo vivir si no estoy a tu lado Dime, dime cómo hacer, cómo voy a pagar todo lo que sé por mí, que yo lo haré por ti Tú eres la única mujer, que me conoces bien, que no me haces sufrir, que no me haces feliz Pero al fin llegaste tú, a dejar mi vida con tu amor, a ponerme loco el corazón, como ya se ha llevado Pero al fin llegaste tú, y te has conseguido mi ilusión, de la cosquillita, la emoción, de lo que sé mi alma Y dónde estabas, que hace rato te necesitaba, hace rato me dolía el alma Pero todo se cambió, gracias a Dios, pero al fin llegaste tú A dejar mi vida con tu amor, a ponerme loco el corazón, como yo soñaba ¡Gracias! 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 A estos jóvenes así hay que apoyarlos Hay que darle la oportunidad de llegar a esta tarima, esta hermosa tarima, compadre Yo estoy enamorado de Magdalena ya ¡Claro que sí!